Wow, el tapado de caballo. Lo que pasa es que la gente cree que hace calor. Acá en el Pacífico no hace el calor que le pintan a uno, pues no. Es fresquito. Don Beto, ¿listo para irse a caballos? Vámonos para caballo, vamos a conocer este lugar paradisiaco en el Pacífico Náñez. Tengo que decirles que andar por los esteros del Pacífico, o sea, es un viaje en el que uno siente que se detiene el tiempo y a veces uno puede tardar en recorridos, digamos, una, dos, tres horas y digamos, viendo estos paisajes, eso se hace en cinco minutos, diez minutos. Upa, bueno, arranca esta travesía. Les cuento que estamos en este momento dentro del Parque Nacional Natural Sankyanga y caballo queda justo en el límite del parque y bueno, y el resto del territorio. Yo, cuando los primeros pobladores, yo era una bebé, pero cuentan que aquí llegaron los Valencia, Rodríguez, Vázquez, Aguirdes y Ardilas. Esas cinco familias fueron los primeros que llegaron y ahí se fue poblando la población. Ya después, con el tiempo, pues ya empezaron a llegar otras personas, otras familias y así se fue poblando la comunidad de Pasacayo. Igualmente, era una población de aproximadamente unos 200 habitantes, pero por la situación del mar, la gente comenzó a emigrar, ¿sí? Hoy en día hay más o menos unos 100 habitantes aquí. Pues prácticamente esta es una comunidad afro, porque todos los del Pacífico acá, nariñenses, somos afrodescendientes. Pues igual, ciertamente, hubo convivencia con otras personas de otros lugares, pero por lo general aquí la gente somos afro los que vivimos aquí en Pasacaballo. Vamos a preparar contigo. Tapado de parvo. Y en este caso, tapado de parvo. Y acá tenemos el plátano, miren. Este plátano es para acompañar este paraguito que ustedes ven acá. Qué rico, qué delicia. ¿Le vas a pecar entonces los aliños? También a pecar aliños. Más cebolla, ajo y hierba. Ok. Y acá tenemos el cafecito. Y ahí tenemos el café y el arroz, porque hay muchas personas que les gustan el campano. Pónganlo. Listo. Pensa. Ok, ¿cómo es eso? Uy. Bueno, miren, qué delicia. ¿Y ahí cuánto demora? Aquí ya serían 10 minutos, porque ya el plátano está sanguchado y el pescado es muy blanco. Ajá. Para aquí. Bien, sé. Lo voy a tapar, porque el parvo se llama tapado, porque va tapadito. Ok. Y de hecho, ya le voy a echar al aliño. El aliño. Entonces vamos para el aliño, pues. Listo. Entonces va la cebolla y el ajo se lo echas de último. Para el ajo ya lo echaste. ¿Ya se lo echaste? Sí. Ok. Vamos a servir el tapado. Entonces a cada uno se le pone su presa y su caldo. Ay, qué rico. Bueno, llegó el tapado, llegó el tapado. Guau, el tapado de caballo. ¿Sí? ¿Qué tal? Delicioso. Ahí se me hizo agua la boca. Jóven, amigo. Me tocó la cabeza, el que tiene más vitamina. Ouch. Don Yaghi. ¿Qué tal? Buenísimo. Dicen que ustedes que es muy bueno para la cocina, o sea que el paladar no tiene muy afinado. ¿Sí? ¿Pasó la prueba? Está bueno. Bueno. Venga, yo lo grabé a usted. Vale. Primero el caldo. El caldo y el alparo, el pescadito. Delicioso. Bueno, yo tengo el alado que he echado. Venga, pues. Bueno, lo primero el limón. Claro, con el alparo. Yo un poquito de caldo, por ejemplo. El caldo. Mmm. Que bien, ya. Muy bien, ya. Delicioso. Ahora vamos con el pescado. Miren este pescado como está, es rico. Miren como se ve. Gordito, puntito. ¿Muha? Que delicioso. Ahí va. Sí, ¿cuál es el arroz? Mmm. Que si decías arroz. Gracias. Miren, la verdad está delicioso. Y esto es acá en caballo. Vamos a preguntarle a Karen, ¿cómo es que se me lleva para caballo y comer ese caldo? Bueno, es de Tumaco, ¿sí más o menos cuántas horas? Hora y media. Hora y media es de Tumaco. Desde Mosquera son 10 minutos. Y esas son las distancias que hay para partida. Y si vas desde una ciudad, tienes que llegar a Tumaco en avión y una hora y media en la ciudad. Estas cabañas tienen capacidad para seis personas. Seis personas en esta, miren. Miren aquí, la habitación, todo en madera. La madera, pues, es como uno de los elementos más importantes para las construcciones en el Pacífico. Y ustedes, miren, pueden acostarse, pueden levantarse de la cama y asomarse a la ventana. Y miren ustedes esta vista. En toda el frente tenemos el mar. Bueno, vamos a beber, miren, vamos a ver ocho años. ¿Vamos a beber esto? Sí, vas a beber. Bueno, miren el trago. ¡Epa! Ahora sí para nosotros, pues, madre. ¡Qué rico! Un poco contento con eso. Bueno, entonces, salud por Pazacaballo, ¿eh, pa? Ágale, pues. Para que sigamos recorriendo juntos desde Plei Tumaco, cada rincón del Pacífico colombiano. Y espero que nos antojemos todos de venir acá. Uy, las olas están deliciosas. Ya les muestro. Salud. Vamos a sacar al pueblo de la C. Vamos a sacar al pueblo de la C.